bueno pues entonces nosotros ya vamos aquí en la casa de don juan y doña estela vine a recoger a los niños que se supone que ya están listos doña estela limpiando me alegra saber mucho el cambio que hemos formado en esta familia porque ellos han aprendido un montón hola buenos días como están bien su base y llevaron sus cuadernos y hoy sólo una mochila llevan mochila entonces ya estamos aquí en la escuela ya vinieron ellos son los que llegaron tarde la verdad que como no tan tarde minutos lo que pasa es de que como ellos viven bien lejos bajen ahí está ya aprendieron a abrir un carro como como nos ha costado principalmente esa que se dificulta decir las palabras bueno pues mis compas aquí empezamos bueno ya lo habíamos empezado con él con los niños o sea estamos hablando de cleverson y también acá vanessa que son los que más dificultad tienen pero confiamos en este proceso en este refuerzo que todo va a salir bien verdad y hoy se sumaron otros dos niños y a espera que nos informaron vieron los vídeos y me dijeron que querían traer a sus niños unos padres también suscriptores de acá de jabalí va me dijo nelson será que puedo llevar a mi niño porque también está atrasado si no hay problema acá está el hermano de oti cómo vas jonathan te tiembla la mano decís que tenés fue si está bien y el hermano de tim cómo vas los dos jonathan se juntaron puchica mucha hay otro jonathan sí pues y vamos a ver vanessa vane vane cómo estás ay tan linda vanessa viste que tú puedes chocala pues chocala ahí está está bien y aquí está neymar también hola ney cómo estás vos vas a hacer delantero o portero o defensa qué vas a hacer portero está bueno vos sos uno de los buenos porteros está bueno está bueno porque se ríe la mar y bueno pues si aquí estamos dándole seguimiento ya llegó la hora de la refa entonces no sobraron las galletas que sobraron pues bueno entonces informen al profe que les grite que cierren sus cuadernos operar te que termine con el clave son qué tal va el niño clave son el robo así que buen día si vemos de que si empieza pues a manipular lo que estamos haciendo de verdad es pues de que vemos que su manita la tiene bastante pieza entonces tenemos unos ejercicios ahí de ejercitación verdad para que de trazos para que ella pues vaya suaveciendo la mano para que cuando ya lleguemos a las primeras letras entonces esperamos en dios de que pues ya ella pues va tenga ya un poco ya más de habilidad verdad de agilidad en la mano si entonces vemos que en los hermanos y en los deos siempre verdad en este caso que son ellos principiantes tienen que ensuavecer verdad a través de los ejercicios o trazos que ellos pues están pues ahí pues si pues está bien bueno ya llegó la hora de la refa ya ya vemos que llegó verdad sí entonces vamos a aprovechar ese momento entonces vamos a continuar con usted verdad que bien bye está bien y cómo va el proceso de los niños ven que ven que algunos van avanzaditos ya agarraron el rollo si a algunos sí porque ya están con ya están relacionando con algunos conocimientos previos que ya traen de su casa ajá sí porque platicando con hermanitos dicen bueno allá les estamos un poco reforzando entonces ellos como aquí aquí están terminando ya de digamos de relacionar verdad de conocer entonces esa es una de las ventajas porque cuando en la casa el padre de familia apoya ya el niño ya con poco ya se va sí pues entonces algunos niños ahí les estamos poniendo verdad lo que ese letra relacionado con dibujos entonces ellos ya ya ven verdad el dibujo y a través del dibujo se van recordando también de la de la letra sí pues ese es otro punto que estamos viendo por ahí ellos están ya usando el material que tenemos aprovechando por acá unos ya están pintando también sí pues que es otro método también para que a través de la pintura y pues los colores se llama la atención y pues de manera que estamos aprovechando ya los los materiales que tenemos acá ya al alcance está bien sí bueno bueno le parece si hacemos una dinámica ahorita el que toca va a recibir primero el que lee no 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 como es el asunto bueno no se lo va a pasar uno no lo puede tener en la mano se lo va a pasar al compañero pero queremos un participante también de los niños que venga venga el niño de verde venga para acá no va a ser gran cosa sino que va a ser un sonido venga para acá si quiere lo hago yo para que es para que es para que es para allá entonces usted suena en la silla por ejemplo es experto en sueno la técnica es eso que no tiene que ver muy bien desde que ella comienza a tocar comienza a circular con la cuenta de 1,2,3 dale otra vez que le quedo muy pequeño dale otra vez el párvulo él tiene 5 años rápido pasala pasala corre para allá dáselo a la bala se lo pasan corriendo te sirve si tuviéramos en la pizarra nos ayuda porque ya hoy vamos a traerla ya aquí lo hacemos oral ¿verdad? si fue? muy bien entrevistamos a la nena hace un rato le hacíamos una pregunta ¿verdad? y me sorprendió porque me dijo una cantidad pues grande ¿verdad? que hasta cuánto se ha hecho los números usted? 10.000 hasta 10.000 y ella está en tercero entonces de los números ella no está mal está muy bien y ella pues verdad es un elemento ya que los demás los puede apoyar en ese sentido porque está bastante está bien ¿empecemos otra vez? 3 hagamos 3 muy bien bueno entonces para que ustedes vayan conociendo algo de cada uno de los niños pasen 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 ya les cayó la chibula a Neymar bueno pues ahora que pase a Neymar muy bien Neymar pasen para acá Neymar bueno ahí está por la culpa mi mamá va a decir valiente Neymar valiente le vamos a hacer una pregunta a Neymar ¿qué le parece a usted de ayer para hoy que hemos estado reuniéndonos? ¿qué le parece a usted? ¿qué puede decir? que está aquí estoy feliz ah muy bien está feliz se siente feliz miren démosle un aplauso porque miren usted se siente feliz eso es lo importante ese es el elemento importante ¿verdad? en una clase que usted se sienta bien feliz si pues no mira que ayer pues me llevé como un montón en el carro ajá y me decían ¿a qué hora van a empezar? a las 8 le dije ah muy tarde y van a salir como a las 12 le dije ah muy temprano así no queremos venir hasta tarde le dije y alguien dijo que iba a tener una pelota y ya no lo trajo bueno ahí está acá morra patín mucha al otro total es que quieren estar mucho tiempo los niños aquí dale 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 si lo vemos que es un niño que tiene bastante ¿verdad? ¿qué? Energías ¿verdad? Muy bien. ¿Usted cómo se siente en las reuniones presenciales que hemos tenido de ayer? ayer y hoy ¿cómo se ha sentido? muy feliz y contento feliz y contento ¿por qué te gusta venir Josías? porque para que sepa leer ajá ¿y qué más? hice para aprender los nombres y todo ajá ¿te gusta estar aquí con tus compañeros? sí ¿ya te sabes algunos nombres de ellos no? ya vas a ver nombrame a uno a unos dos los dos de allá atrás ¿cómo se llaman? los dos de allá atrás ¿cómo se llaman? los dos de allá atrás ¿cómo se llaman? jajaja bueno pues va entonces hoy sí entreguemos en la repa muy bien pasemos acá uno de sus lugares bueno entonces ellos son los dos niños que el día de hoy Mikeas y ¿cómo es? Yesenia no Jessica son los dos que se integraron acá miren ve gracias a los padres también que los mandaron pero estamos a por recibir más de lo contrario pues si hay más pues sí habría que poner otro maestro pero ajá ahí sí ya sería otro gasto pero nos alegra saber que los padres también están mandando a los niños pues se comunicaron conmigo por ahí al teléfono y que querían mandarlos y y pues está bien acá los recibimos hay espacio y si ustedes ven que están bien contentos y su refa hoy tocó dar galletas otra vez iban a mojar frutas pero había sobrado no vaya a ser que se me descompongan mejor se los voy a dar de una vez y en la próxima semana les vamos a mojar frutas jajaja y aquí jeje jeje ok bueno ayer lo teníamos amarrado pero miren eh se quiso venir y se quiso quedar aquí con ellos y no hace nada y los niños se ponen a jugar con él pa bruno jajaja se mira bien bravo o no es bravo como lo acarician ustedes pa jajaja lo acarician juegan con él o sea no ayer lo tenía miedo pero hoy que se nos olvidó amarrarlo y cuando vi en medio jugando estaban con él jajaja y le tenían miedo al principio está bien como a jugar a jugar si quieren jugar pelota pues si está bueno pues no hay pelota todo en la tienda jajaja jajaja porque no que vaya a este tín con él para traerlo como porque no que vaya al tín pues para que si culpa del tín va culpa de quien no trajiste la pelota de Tín de Tín de Tín va y ángel que dice a tomarse su jugo les gusta el juguito está bien entonces ahí no sé le voy a decir a un ever también tal vez mandan a sus niños a un niño porque la muchacha se queda trabajando creo yo entonces sí que más falta mucha al doña lore está muy lejos está muy lejos los demás bueno entonces y a luis fernando como le fue todo bien que tal te fue en tu casa wish bien sí que has aprendido pues ahorita por el momento él no me sólo me está enseñando que la tenés tía esa hoy empezamos sí hoy empiezan ayer estuve haciendo unos ejercicios por ahí como siempre verdad el aprestamiento es básico si pues el aprestamiento en esos casos verdad entonces está bueno bueno entonces ahí están los niños muy felices y ay dios profe se quieren venir más dice así me cuenta porque allá igual ya se enteraron de repente ni se va a dar abasto a sumar todo el terreno cubierto de niños para mil jugos ya no vamos a dar abasto muchachos bueno pues nos despedimos adiós muchachos y y y y y y y Gracias.